hola hola querida hija mía cómo estás espero que te encuentre muy bien sea el momento que sea en que estés viendo este vídeo por allá afuera y unos niños gritando entonces no sé si se escucha mucho ruido no pero bueno vamos a hacer este vídeo no importa que haya ruido ambiental por allá afuera oye pues bueno como sabes me gusta sentarme a escribir a pensar a reflexionar y en esta ocasión cree un concepto bueno nos crea un concepto pero junte un par de ideas por ahí que me interesa mucho compartir contigo con relación a este año y estamos en el primer mes casi a la mitad del primer mes de este año todavía nos falta bastante tiempo por recorrer y el año pasado te hice por ahí un vídeo con algunas reflexiones algunos pensamientos con relación a lo que estaba ocurriendo y las posibilidades que había en ese cierre de año no fue fue como una reflexión general y en este caso quiero hacer digamos el inverso de estar haciendo una reflexión sobre lo que viene me encantaría estar haciendo este tipo de reflexiones contigo sobre todo no no específicamente ahorita para que tú las las veas ahorita sino para que se queden ahí y con el tiempo las podamos retomar y podemos podamos reflexionar con ellas como tú sabes yo tengo aquí un cuaderno donde me gusta mucho escribir aquí voy plasmando mis ideas mira te lo voy mostrando y escribo y escribo y escribo y escribo y escribo y pienso sobre pues una multiplicidad de temas no es no es nada más una cosa este y así voy agarrando mira acá tengo también otro cuaderno que si lo abro este aquí voy teniendo notas voy haciendo apuntes voy plasmando ciertas ideas ciertas reflexiones porque eso a mí me sirve mucho para ir aterrizando lo que me pasa para platicarlo en el trabajo para platicarlo con el psicólogo para platicarlo con mis amigos para platicarlo con la familia entonces voy documentando y voy voy guardando todas aquellas cosas que creo que son importantes mira aquí tengo más ya viste este que creo que son importantes y bueno ahí tengo un chorro de cuadernos con esto la idea aquí es un poco compartirte ciertas nociones cierto conocimiento que ya lo estuve aterrizando muy bien no lo imprimí ya lo pasé aquí en blanco porque leer lo que escribo me cuesta un chorro de trabajo entonces para tardarme lo menos posible para parecer lo menos atropellado posible y bueno vamos a empezar el texto dice así se llaman sueños y pueden llevarnos a la luna el año en que nos hicimos fuertes empiezo con una cita yo confío mis pensamientos a este cuaderno y no sabría expresarlo de otro modo y talo calvino en el varón rampante paréntesis ese es uno de mis libros favoritos siempre que lo leo mira bueno más bien me da mucha angustia terminarlo porque me gusta mucho y el final siempre me hace llorar carta abierta a mi hija luisa mi astro guía camino y destino llegada y despedida a dónde voy y de dónde vengo dos puntos uno de los compromisos que tengo contigo hija mía es intentar mentirte lo menos posible no hacerlo iría en contradicción de nuestra naturaleza humana mentir para sobrevivir es un poco el resumen de la idea mentimos para proteger ilusionar integrar solventar y así sigue el cuento ahora continúo con una adaptación y traducción libres de una canción que se llama no distance left to run de un grupo que se llama blur escúchalo cuando tengas ganas y dice así se acabó no necesitas decírmelo espero que haya alguien cerca de ti que te haga sentir segura mientras duermes no me mataré intentando estar en tu vida cuando me veas date la vuelta y camina hacia el otro lado no quiero verte porque sé que los sueños que tengo contigo terminan destrozándome y cuando bajes piensa que estoy aquí no me queda para dónde correr poco he visto de poco me acuerdo se acabó y presentía que sería así espero que haya alguien cerca de ti que te haga sentir que la vida es así y se quede contigo a tu lado que pase más tiempo contigo ya no me queda hacia dónde correr vuelvo a casa se acabó el día de hoy quiero compartir contigo una idea que me resulta sumamente importante y voy a comenzar siendo muy honesto llevo ya varios meses sin poder verte la tiranía de la opresión y cada día que pasa se convierte en una lucha personal una nebulosa tormenta estrepitante y desgarradora una lucha personal que debo afrontar con la mayor sensibilidad inteligencia y paciencia posibles alguien tenía que hacerlo alguien tenía que asumir esa responsabilidad y yo me la aviento por completo sigo llorando por ti por tu recuerdo sintiendo una nostalgia inefable enfrascado en la idea absurda de que te encuentras atrapada en una lucha unilateral y carente de todo sentido y gloria ¿cómo se le puede llamar a una batalla donde solo hay un peleador? donde la cabeza de lo deleznable es guiada y controlada por meros impulsos paleolíticos como el ego, la envidia, el acaparamiento y todo eso para nada entiendo ahora como nunca a Andrómaca la injusticia toca tus suaves soplos terrenales esto te pone en una posición en la que no deberías estar ni ahora ni nunca tu madurez, desarrollo y desenvolvimiento cognoscitivo no lo permiten en este momento y para eso hace falta mucha empatía pero las bestias al ver a su presa solo sienten su mandíbula desgarrándola es lo que nos toca vivir hija esto no quiere decir que no seamos capaces de hacer algo al respecto y de actuar en consecuencia de manera justa, responsable, considerada y equitativa de nuevo alguien tenía que hacerlo alguien tenía que asumir esa responsabilidad y con gusto lo estoy haciendo me gusta pensar que los verdaderos matices de una persona afloran ante la adversidad, la presión, el envenenamiento de la fama combinada con el dinero y es ahora nuestra oportunidad para darle valor a nuestras palabras a mis palabras, a nuestras acciones, a mis acciones a nuestros pensamientos y a mis pensamientos somos mejores que las circunstancias y sabemos comportarnos a la altura ¿cierto? sigo con otra cita, dice así el loto en el fango y la orquídea en el desierto todo lo he visto, de todo me acuerdo este es un pedazo de la canción que se llama mis ayeres muertos de Rafa el Berrio chulada continúo tienes que saber que nunca abandonas mis pensamientos casi cada cosa que hago sucede pensando en ti en tu ahora y en tu porvenir y no hay nadie que puede evitar eso por más que nos quieran devorar y pisotear tú y yo tenemos algo único e irrepetible con ayuda, sin ayuda y a pesar de los demás eso tienes que saberlo mi querida hija este año comienzo un proceso que ayudará a que crezcas lo mejor posible con mucha salud física, mental, emocional, espiritual intentando garantizar en todo momento tus derechos e intereses quedan aún muchos muchos años en donde tengo que acompañarte en este bello camino que es tu devenir como dice la canción ¿qué será de ti? ¿qué será de mí? eso es algo de lo más romántico e interesante que me quita el sueño y la verdad lo adoro ¿cuál es tu devenir? ¿tu potencia? hagamos todo lo posible para que esa eclosión sea mágica sorprendente e infinitamente única ¿te gustaría? que seas tú la que traces tu axiomática y no todos aquellos estorbos que te rodeamos delimitamos o impedimos ser escucha esto con mucha atención se libre, se total, se completa más vale una supernova que un cuerpo oscuro y apacible Truman Capote en uno de sus grandes textos y particularmente de mis libros favoritos música para camaleones decía así en su prólogo cuando Dios nos ofrece un don al mismo tiempo nos entrega un látigo y este solo tiene por finalidad la autoflagelación un poco que interpreto de eso es hacer las cosas por diversión es algo hacer las cosas bien en lo general es un deber pero hacer las cosas con dedicación y perfección esa diferencia tanto sutil como abismal remueve toda diversión la pasión verdadera muchas veces es una tortura algo realmente alarmante cuando descubras eso en ti podrá caer entonces el látigo mi trabajo de acompañamiento tiene que ver con proporcionarte todo tipo de ayuda moral o física para que tú a cuenta propia e individual encuentres ese rebenque mientras más pronto ocurra mejor repito este año comienzo con ese proceso por ti y para ti siempre 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 no puedo esperar a que la inconsistencia gane conciencia eso sería como pedirle a los manzanos que dieran peras es por eso hija mía que este año comenzamos con una serie de cambios fundamentales pero plenamente positivos como te dije tú y yo tenemos algo único especial e inquebrantable con los demás sin los demás y a pesar de los demás en algunos lustros vas a saber muy bien a qué me refiero este año es aquel en que nos toca volvernos más fuertes ¿me acompañas? cuando no sepamos algo preguntaremos buscaremos ayuda y seguro la encontraremos cuando no podamos hacer algo extenderemos nuestros brazos para que nos carguen levantaremos la voz para que nos escuchen y así podamos recibir todo el apoyo posible y cuando no queramos hacer algo nos cuestionaremos con profundidad esa decisión ¿es justo? ¿es equitativo? ¿es bueno? son preguntas que tú tendrás que hacerte en lo individual y yo voy a estar ahí a tu lado para acompañarte en el camino iluminándolo si tus ojos no pueden ver acercando ideas y conocimiento si deseas crear y deseas saber siempre con mi pecho dispuesto como ese bastión emocional siempre con el tiempo e interés para escucharte para saber cómo te sientes qué piensas, qué deseas y siempre, siempre, siempre ser escuchada y tomada en cuenta tu felicidad me importa tus pensamientos me importan tus emociones me importan hay muchas personas cercanas a nosotros con fuertes discapacidades emocionales con enormes traumas sin resolver o sin atender con egos tan grandes como lo son sus cinturas que lo quieren devorar todo estropear todo como jabalíes salvajes creyendo que sus problemas traumas e incapacidades deben y tienen que afectar a todos y la verdad es que no es así la vida está llena de retos y adversidades pero juntos podemos apoyarnos y entre los dos salir adelante ninguna enfermedad mental o social saboteará tu potencia individual tu devenir rizomático tu plenitud como la persona hermosa e individual que eres este año veremos cambios enormes y diversas mutaciones tú y yo los enfrentaremos así asumiremos nuestra responsabilidad como se debe y seremos gloriosos y felices no necesitamos mucho más que tener confianza y aprecio en lo individual y en lo familiar tienes a tu alrededor una extensa red de apoyo gente que te quiere que te estima que te procura recuerda que con relación a tu vida tú mandas tú decides y nadie más eres una hermosa persona y eso lo demostraste desde el primer instante de vida un deseo grande por ser a pesar de que tu agencia se vio por momentos atribulada una huésped con recepción dubitativa pero llegada sólida y decidida un derrame y luz imparables inagotables ahora continúo con una interpretación libre de dos canciones una que se llama que no te pese y otra que se llama donde estabas tú de Vega dice así quédate conmigo te abriré caminos para andar tú no sabías que iba a pasar y está bien nuestro amor uno difícil un tornado a punto de estallar que no te pese la humedad tarde o temprano secará poco a poco lograremos que vuelva el nervio venga demos todo siempre y sin pedir volquemos nuestra energía en hacer todo siempre feliz lo nuestro no es un adiós porque nunca es buen momento vayamos al mar veamos la marea encontremos las palabras acallemos esa furia contenida que el lamento se cubra de otoño y que tus ojos cansados siempre puedan llorar salud memoria e idea veamos el mar vayamos al mar que ruge en silencio desgarrando las rocas que pusimos alguna vez ahí en honor a nuestro aliento lo nuestro no es un adiós porque nunca es buen momento dios no pasa por nosotros lo sabes salgamos airosos de esto es un valle de rosas y espinas y dolores y vamos a ganar la partida un tornado a estallar que no te pese veamos el mar vayamos al mar que ruge en silencio hagamos nuestro al invierno durmamos en primavera retocemos en verano y planeamos con melancolía en otoño y al llegar ahí decir ahí estabas tú termino este año comenzamos un nuevo episodio en nuestras vidas y será grandioso tienes mi palabra y compromiso pero permite mejor que mis acciones lo demuestren porque las palabras son endebles cuando el organismo es inconexo te amo hija mía con esa precariedad animal y te deseo siempre lo mejor eres mi huevo invaluable mi racimo inconexo y exponencial belleza desbordante y alucinógena mi patología favorita mi trauma fehaciente y una multitud de vórtices incontrolables que advienen en creación y deseo irrepetibles mi ser de descripción inefable una conjetura universal no solicitada y siempre deseada gracias por ser estar llegar hacerme regurgitar mi verdadero yo mi verdadero color y al final quedarte como diría tu madre una excelente padre pero a mí las palabras depreciadas me hacen poco y yo solo sé que te tengo y tú me tienes a mí por el tiempo que quieras y sea necesario con amor Jorge aquí te lo firmo te lo voy a guardar espero que algún día lo puedas ver y si no no importa ahí se queda en la computadora grabado pues nada hija mía es un pequeño mensaje que te quería compartir deseándote un excelente inicio de año 2022 sabiendo que va a haber por ahí movimientos interesantes siempre por tu bien siempre por tu bienestar yo espero que muchas de las cosas redundantes que nos rodean puedan aminorarse cada vez cada vez más para que tú y yo podamos estar juntos crecer ayudarnos apoyarnos lograr todo esto aquello que te digo llegar a ser te mando muchos muchos besos como siempre acuérdate te amo te adoro eres increíble y nos vemos muy pronto mi hermosa ok bye